¿Qué es la educación? La educación tiene que empezar por reconocer, ¿sí? Me quedo, no sé qué decirle, pero bueno, algunas de las cosas que maman a la educación, que es lo que me parece que está atrás de todo esto, yo pienso que la educación no es más que una confrontación ideológica, no es otra cosa, en un ámbito constructivo, con reglas de juego, descontruyamos, pero es una confrontación ideológica siempre. Para mí la educación tiene tres patas, tiene una pata que a la gente le gusta mucho, que son hábitos, valores y tradiciones, tiene una pata que son habilidades básicas y tiene una pata política, tiene una pata ciudadana. Yo tengo una duda, porque antes nosotros hablábamos del hombre político en los años 60 y entendíamos lo que era, después vino como una cuestión que si hablás de política tenés que decir no partidaria y ahí hablamos ciudadanía. Si es lo mismo, no tengo problema. Y la educación, el único fin que tiene es ayudar a la gente, ayudarnos a nosotros gente a encontrar lugares en la vida para pelearlo. Ese es el objetivo último en la educación. Encontrar lugares para pelear la vida. No hay tanto misterio en esto. Y vean que, perdón, te voy a decir un montón de obviedades de Punta de Mierle. Una de las cosas que nos rompió la cabeza era ¿es posible hacer una cárcel sobre la tortura y lo que ya pasaba ahí? Dos años estuvimos dudando, ¿es posible? Hasta que el hecho de hacer los actos en 17 de junio, yo ve así donde me convencí que sí. El segundo acto en 17 de junio van 400 países al Estado, sube una señora de 80 años a la seda del Estado y lloramos y se empezó a que yo estuve acá, por razones ideológicas, cambiar el mundo. Y el otro le conté, ni yo por siete rapiñas. Si esto no es una síntesis. Y ahí dije, bueno. Entonces, partiendo de esta concesión de la educación como algunas consideraciones muy básicas, que somos iguales creo que no hay ninguna duda. Algunos que se cree distintos. Somos, en tanta humanidad somos todos iguales, no hay ninguna duda. Que tenemos conflictos, tenemos conflictos. Entonces, el secreto es cómo se resuelven los conflictos. Los conflictos deben resolverse en lo posible, siempre de forma más democrática. Cada vez que nosotros no lo resolvemos así, estamos en un quilombo. Estamos en un lío, ¿sí? Y en América Latina tenemos cantidad de experiencia, hubo cantidad de conflictos que no se resolvió de forma más democrática y nos dieron algunas palizas que otras, ¿sí? Entonces, esas son las concesiones que están atrás de puntada. Yo, claro, nosotros no somos modelos. Ustedes vieron que la vida de los modelos vea trotuosa, ¿sí? Tienen que desfilar. Es una exposición permanente. No pueden comer todo lo que... Somos una propuesta de trabajo. Nada más que eso, que la queremos. La defendemos. Nos peleamos. No somos más que eso. Hay otras. Y desesperadamente andamos buscando hermanos. Hermano quiere decir hermanos, que no peleemos, ¿sí? Tenían que ser hermanos, a veces peleamos. Hermano quiere decir que pensemos instinto, que tengamos acuerdo. Andamos buscando hermanos. La otra cuestión que me parece que atraviesa las cárceles y los internados es cómo zafar de la relación total. Ideológicamente, ¿cómo zafamos? La relación total... Hay un uruguayo que es magnífico que dice que la relación total transforma a gente en inútil. Ese lo dice Gosman en el 66. Él dice, cuando uno está enfermo en la casa de uno, que no se puede levantar de la cama, que alcanzame, ¿no? Que alcanzame, ¿no? La familia los dos días, a los tres días lo quieren matar. Claro. Entonces, ¿cómo zafamos esta lógica de inclusión total? Entonces, tiene que ser una inclusión incompleta. Que salga a buscar la completud afuera. Cuando digo esto, los psicólogos me agarran y dicen, la complementariedad paró. ¿Y la complementariedad? Está bien. Salgamos a buscar la complementariedad afuera. Por eso, en Punta Real hay mucha gente que va. Y hace cosas y sale y la gente puede, me parece, resolver las cosas, buscar esta completud en otros ambientes que no sean de la cárcel. Y por supuesto que pensar en la cárcel significa pensar en la afuera. Si uno piensa que los conflictos de la cárcel los piensan para adentro, termina en cualquiera. Si uno no logra pensar que lo que pasa adentro lo relaciona con el afuera, no tiene ningún sentido. Es como chupar un clavo. Yo voy a ser desordenado, no voy a pedir disculpas porque así lo soy. Y a esta altura del partido creo que tengo otras cosas para cambiar, no me voy a dedicar a esta. Hablamos de educación, hablamos de resolución de conflictos y hablamos de una lógica muy simple, muy obvia. Si la cárcel se parece a la afuera, creo que estamos más cerca. La gente está más cerca. Sin eufemismo. Uno no puede educar en el eufemismo. Si es una cárcel, hay controles, hay requisas, lo contamos. Porque en realidad, si se me faltan cinco, me van a echar y yo no quiero quedarme sin laburo. Asumo el control. Quizás esta es una discusión. El proyecto educativo tiene que integrar el control como... Hay que hacer requisas, hay que hacer. Si no, no la hacemos. Sin eufemismo. Hay que hacerlas, las hacemos. No hay que hacerlas, no las hacemos. ¿Sí? Controlamos la entrada. Pero son cosas que el proyecto tiene que incorporarlo sin eufemismo, sin media vuelta. Entonces, la cárcel se parece a la afuera, tiene tres patas. Tiene un polo industrial, que hay tres privados, y el resto son privados de libertad. Es un lío explicar esto porque la mayoría después tiene un polo de servicio y tiene un fuerte componente cultural, educativo-cultural. Muy fuerte. Treinta y algo de cuestiones culturales. Porque en la educación deberíamos trabajar para que la cultura, que el patrimonio de todos nosotros, sea repartida en forma más democrática. ¿Sí, gente? La tarea nuestra también es esa. Que la cultura, que es de todo, no llega a todo. Eso me parece que hay evidentemente. Bueno, nuestro trabajo es que se repartan más democráticamente. En realidad es un mundo el laburante por la democracia. Generar condiciones en la cárcel para que haya aprendizaje es la obsesión. No lo que yo quiero que hagan. ¿Sí? Otra obsesión que tenemos es el Estado tiene que garantizar a esta gente la diversidad más grande. Religiosa, filosófica, política. ¿Sí? Nosotros, el único rechazo que hicimos, que lo hice yo personalmente, además que me tocó, vino una religión, un bandista que hacía sacrificios. Y yo dije que no. Que sacrificios en la cárcel, no. Y el pastor me dice, no sé cómo, si me dice, usted me está discriminando. Por supuesto que lo estoy discriminando. Sí, sí. Yo considero que más sangre en la cárcel, no. ¿Usted me discrimina? Sí, claro. Ese es el límite del proyecto. ¿Sí? De última, gente, a ver. Hay una cosa que me tiene medio harto, pero yo escucho a una gente que dice, somos heterogéneos. Es como decir que el agua moja, más o menos, no dice nada. Nadie, hasta con uno mismo se pelea aún. El tema es que en los proyectos definir claramente cuál es el grado de heterogeneidad que soporta. Musulmanes, judíos, católicos, marxistas, trans, no sé. ¿Cuál es el grado de heterogeneidad que soporta el equipo? ¿Sí? Sin eufemismo. Porque cuando uno acepta eso, tiene la posibilidad de agrandarlo. Si uno no lo discute y no lo acepta, si uno dice, bueno, esto es un otro límite, tiene una posibilidad. Que decir, bueno, capaz que nos corremos un poquito. ¿No? Y aceptamos otra cosa. Entonces, cada proyecto debería pensarse en términos de cuánto heterogeneidad soporto. Sin eufemismo, ¿sí? Que me parece que es una forma de avanzar. Lo del fondo solidario, banco, hay una anécdota muy interesante, muy fuerte. Es el único fondo que no tiene interés. Porque no nos interesa. Y si el que no paga, no puede ir preso porque ya está. Esto que ustedes se ríen, no costó un año, ¿no? Una vez, había una asamblea con 80, 90 tipos discutiendo porque hubo dos emprendimientos que se fundieron. Entonces, se juntaron. En ese momento eran 20 y pico emprendimientos. Ahora hay cerca de 50. ¿Y qué hacemos? Lo matamos, lo lapidamos. Por eso ya está gente esto. Yo, liberado, no puedo. Y al rato, mucha discusión. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? Levanta la mano uno. ¿Y si perdimos? Sí, claro. Sí, perdimos. Y acá, interesante porque la discusión de la cárcel. Yo considero que no hay códigos carcelarios, por ejemplo. Que son los códigos de afuera que en la cárcel se cronifican y se agrandan y se ven mal. Considero que las discusiones son las mismas. Allá la discusión es la misma. Viene cualquier proyecto porque yo llegan, el ojo cuaderno, ¿eh? Una cosa interesante que yo creo que aprendieron de la cárcel vieja, digamos, es escribir todo. Que nadie nunca le dio bola, digamos, ¿sí? Pero escriben todo. Está bueno. Entonces nosotros esa tradición la respetamos. No quito el cuaderno, quiero poner vela. Y ahí viene la discusión en el equipo, la misma que afuera. Los economistas dicen, ¿será viable? Y los educadores dicen, no me importa que sea viable, me importa que aprenda. ¿Sí? Y ya nos peleamos. Como yo tengo bastante poder, gente, restauramos para el lado educativo, ¿sí? Que hagan la experiencia. Uno aprende o no de las cagadas que se mandan. A ver, nosotros les podemos dar fe. Los años 60, Dios mío. ¿Sí? Algunos nos mandaron. Entonces, uno también aprende de los errores y de lo que calculé mal. Y diez últimas, lo único que nos interesa es el aprendizaje. El resto no tiene sentido. Que generar contextos y espacios donde la gente aprenda. ¿Qué? El compañero trae una cuestión que yo sí dije, que fue el discurso maravilloso de mi vida y estoy enamorado de mí a partir de ahí. fue que yo dije, cuando la vida entra, la vida entra. Eso fue lo que dije en un discurso. Y cuando entra, entra. Frente a las autoridades que estaban en ese momento que decían que la casa estaba muy brillante. Entonces, la casa un día va a estar triste, un día va a estar más contenta, un día va a estar más depresiva, un día va a estar más sucia. Cosa que ahora ya no está, porque los tiempos ahora... Entonces, eso fue la genialidad. Fue el mejor discurso de mi vida y no creo que lo pueda superar. Cuando la vida entra, la vida entra. Imagínense mi vida. Entonces, se trata de todo el tiempo de pensar... Bueno, la tarea... Voy a volver para la educación. La tarea de educación no es más que crear contextos. Con rayita, texto. Con contenido. Para que pasen cosas. Los educadores dicen, bueno, pero alguna de las cosas nosotros tenemos que saber dónde va. Sí, claro. Nosotros queremos firmemente que esta gente encuentre un lugar para pelear la vida. ¿Sí? Que fue el objetivo que nos fijamos antes. Entonces, estos contextos... Y fijarles la de juego. ¿Está? Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna red. Lo quiero decir públicamente. No entendemos. Ni rehabilitamos. Somos un desastre. No rehabilitamos, no reinsertamos, no reeducamos, no... No. Simplemente pensamos más en el albañero. Ustedes vieron que el albañero es en la casa y nunca preguntó quién vive en ella. Y el tipo, hoy la hace, che. No importa si va a vivir un torturador, un depredador, una buena persona. Y yo estoy enamorado de esa gente. Uno hace lo que tiene que hacer, el otro hace lo que puede. ¿Vos tenés derecho? Yo tengo derecho. Es muy sencillo. Por eso, yo dije que iba a ser pero tú ves ese. Y lo voy a decir. Entonces, vos tenés derecho, yo tengo derecho, fijemos, marco donde yo no te escupo, no te daño, ni te pego. Y vos tampoco. Y tenés derecho. Punta de reales, como pueblo que es, es obligatorio saludarlo. ¿Sí? Todos tenemos que saludarlo. Eso es una obligación. Algunos precios dicen, pero yo estoy enojado con usted. ¿Qué importa? Me putea después, primero buen día y después me putea. El saludor no se le llega a nadie que fue lo que aprendimos algunos viejos en los pueblos. El saludor no se le llega a nadie. De todo el mundo, hola, chau, y se ha ido instalando. La otra cosa interesante que se instaló fue que llegamos a la casa y decían, porque yo soy preso. Mentira, vos estás preso. No me mientas, porque soy preso también es para cagarme, ¿no? Porque así no te puedo pedir mucho porque soy, ¿no? Porque ese no es un fruto secundario que saco de la situación, ¿verdad? No me pidas mucho porque te... Ah, no, para. Somos iguales, nos comprometemos, claro, vos estás preso y yo no, pero nos comprometemos a hacer cosas, juntos, ¿sí? Y no es fácil esto, porque... Entonces, ya hoy casi nadie dice que está, que es preso. Algún brinueo, pero se ha ido generando esta cuestión de que estoy en cambio. Por lo tanto, puedo salir de la cama, ¿sí? Algunas cosas menores que no son tan menores. Yo creo también en ciertos rituales, yo creo que la educación tiene rituales y debería volver a discutirse. Nosotros tenemos un ritual de recibimiento que es muy sencillo, ¿eh? recibirlo cada tipo que llega a Punta Rieles, lluevala con él. Si son cinco, son cinco, si son... Y bienvenido a Punta Rieles, bienvenido a una cárcel. Los que quieran seguir robando, por favor, mejoren, porque estoy alto que los agarren enseguida y los que quieran cambiar, es pa' este lado. Es eso. No hay tanto misterio. Y ahí ha marcado. Y tenemos pensado un rito de despedida que jamás nos pudimos realizar por suerte, porque casi ningún... En Punta Rieles se va mucha gente antes por reducción de pena. Entonces nunca sabemos y nunca podemos hacer el rito por suerte porque nunca sabemos cuándo se va. Y llega la camioneta a las seis de la tarde de la Suprema y se va a Fulana. Entonces ahí no hemos podido por suerte, salvo en algunos casos que hay hasta el final de la pena que hacemos un ritual, un café, ¿no? Tampoco, nuestros rituales son de una pobreza transiscana. Pero bueno. Y se trata de eso. Se trata de crear una situación donde el otro pueda aprender. Una estupidez. Crear condiciones donde podamos aprender. También nosotros aprendemos pilas. Yo trabajé 30 años con adolescente. Entonces yo encuentro una anécdota. Yo tenía un origen insoportable, era muy querible y un día yo me enlojo horrible y le digo ¿pero qué te pasa? ¿Qué seguís robando? ¿Vos no pensás? El tipo me envía y me dice usted siempre es el mismo pelotudo, director. Yo sin pensar no lo hago. Mirá vos, hay que, no habrá que trabajar el pensamiento, no habrá que trabajar la cultura. Fue este muchachito, lo de rehabilitación fue otro preso que llegó a Punta Riel y me dijo yo venga, a que usted me rehabilite, yo presido dos yates, seis millones de dólares y seis minas. Yo no tengo ninguna de esas chances. Esto es una cárcel, por lo tanto. Y nos gustaría discutir o pelear un poco. Yo creo que la educación es pelea también. Yo estoy medio harto del pueblo uruguayo que siempre acuerda antes de la pelea. Nos peleamos y después somos adultos. ¿Dónde vamos a ir? Nos acordamos. Pero decimos las cosas. En Uruguay tenemos esta cuestión de que acordamos antes. Que a mí me molesta un poco. Primero nos peleamos, queda claro lo que pensamos y después nos tenemos más remedio que acordarse y queremos ir juntos. ¿Sí? Les pasa en todos los ámbitos de la vida. Si uno no se dice nada al final el otro piensa que uno anda en una cosa que no anda. Es unos quilombos después en la cabeza de la gente. Dice, pero viví 20 años contigo y no sabía. Y claro, yo nunca te pregunté y nunca me dijiste. Entonces, peleémonos y acordemos cosas para hacer. Nosotros no somos modelos. Yo esto quiero dejarlo muy claro. Nos encanta que vas a la gente y nos mimes y claro. pero son una propuesta de trabajo imperfecta. Si quieren, contamos algunas cosas que pasaron hace muy poco. Pero esta concesión de que los conflictos son dos cosas. Se resuelven siempre en forma más democrática en una cárcel. Parece imposible, pero no. Y lo otro que es totalmente mentira es que la cárcel es el único lugar que uno no tiene que andar corriendo. ¿Ustedes vieron que la cárcel anda todos corriendo? Los trames, ¿no? Yo prefiero esto. Quiero esto para allá. ¿Cuántos años te quedan? Tres. Venga un tiempo bárbaro. Pero mirá que tenemos un tiempo imponente. No, pero bueno, bajemos la pelota. Porque uno no puede educar sin asumir. Y tampoco puede educar sin responsabilización. Y acá viene la discusión. Yo creo que hay que responsabilizar a la gente de sus datos. El tema es cuándo, cómo y en qué tiempo. Porque en realidad ese es el quilombo que tiene todo el trabajo social, pero no sé en Argentina debe pasar lo mismo. Todo lo que trabaja en la sociedad tiene este dilema. ¿Cuánto doy y cuánto pido? Le erro. ¿Cuánto damos como proyecto y cuánto le exigimos al otro? Este es el nudo del trabajo social. Si le exijo mucho, se ahogó y si le exigí muy poco, se lo transformé en ningún tiempo. Este es el nudo del trabajo social desde mi punto de vista. ¿Qué condiciones doy? ¿Cuánto te pido? ¿Y en qué tiempo? Y el tiempo tiene dos patas importantes. Yo me crié en los pueblos como se nota, digamos. Nunca pude cambiar este griterío y hasta ahora me dicen que grito mucho porque yo me crié afuera. Tiene dos patas. En los pueblos el tiempo no pasa. ¿Hay gente que en los pueblos acá? No hay nadie. El pueblo no pasa. El tiempo no pasa. A ver, yo tuve 13 años desiguiado. ¿Te imaginas? Volví al pueblo, venía con una emoción, venía a abrazar a todo el mundo, aquello es un disparate. Me encuentro con un compañero en el liceo 20 años después y me dice, opa, ¿cómo andás? Para él, el tiempo no había pasado. Mucho. No había eventos que es lo que la gente hace que el tiempo pase. Por eso ustedes festejan los cumpleaños. Hay un antes y un cumpleaños y un después de cumpleaños. ¿Sí? Bueno, si no hay eventos que pasen el tiempo, digamos que pasa mucho más lento. ¿Sí? Entonces, por un lado, la casa tiene que hacer eventos que sean significantes, significados, que tengan significado. Que puedan generar, ¿ya me están echando? Ya te estoy echando. Que tiene que haber un antes y un después. ¿Sí? Y por otro lado, los proyectos tienen que definir cuando definen en la relación que tienen en este caso con los presos, ¿en qué tiempo les pido al otro qué cosas? ¿Sí? Es fundamental esto. ¿En qué tiempo? Porque si yo no manejo tiempo, ¿en cuánto tiempo uno puede hacer el acuerdo y sostenerlo? ¿En cuánto tiempo le voy a pedir a otro que haya determinado cambio que yo entiendo o en la discusión que puede pasar? Y... ¿Se acabó? ¿Quedan algunas cosas para decir? Me gustaría poder pelear un poco con ustedes ya que me invitaron. Totalmente agradecido, gente. Realmente agradecido. Esta gente, no sé, es maravillosa. Si me tratan muy bien, me voy a quedar. es maravillosa. Así que, totalmente abierto a discutir, a que aporten, a aportar, a pelearnos y y está. Gracias. Gracias. Gracias.